hola chicas bienvenidos a mi canal de youtube yo me llamo yacina garcía si no me conoces suscríbete y prende la campanita y dale edito arriba y búscame en el facebook como yacina garcía m u a así que bueno niñas a todas a todas bienvenidos a mi canal al día de hoy les iba a ser maquillaje totalmente diferente a lo que termina recuerden que soy nueva al youtube soy yo no sé mucho de lo que estoy haciendo todo si cometo errores perdónenme no soy profesional no soy perfecta así que ya no perder se aprende así que vamos a comenzar este vídeo que según yo va a ser algo totalmente distinto y termina siendo otra cosa quién mentira verdad pero en fin disfrutan las chicas gócenlo compártanlo con todo el mundo y quién sabe a lo mejor es algún sorteo con este vídeo así que si quieres tener la oportunidad de entrar compártelo tal vez en unos días lo sorprendo a alguien que ganaron así que vamos a comenzar este vídeo para caer chicas vamos a comenzar este maquillaje utilizando la paleta de la marca billy christians la de alicia quienes alicia que son famosas allí la conoce no se crean y voy a ponerme el color pop concealer en el color doble cero en todo mi ojo en mi párpado en todo mi ojo y así va a ser en inglés y todo hacer dos vídeos de uno en español en inglés porque si no voy a empezar a con dos lenguajes en un solo vídeo y como que no y lo voy a difuminar esto va a ser que los colores se se ven más radiantes más exagerados exagerado exagerado extravagante solo voy a picar aquí una cuenca y lo voy a difuminar hacia adentro ay mani y va adentro una vez duro mani que tú sabes que a todas nos gusta para adentro porque para afuera como que nadie me gusta y vamos a difuminar este color aquí en inglés voy a aplicar el polvo de la marca de color de color beige que este es mi color favorito ay este yo siempre que voy me lo llevo con esto que eres bien bueno así que mientras yo difuminó esto voy a acelerar el vídeo y traigo otra vez de nuevo y ahora mi producto de la marca vermo una puntocom es para limpiar los brochas para que puedas cambiar de color normal de las círculos de zinc y automáticamente se quita el producto anterior y hasta limpiar la brocha y posee cualquier otro color se lo recomiendo cuando yo siento y esenia m ua subió y ahora de color hasta y bien calmada descansé un rato dormir la de mi ropa no más dices a este sello no comida no hice comida no hice la verdad ahora te voy a hacer una sopita una sopita para comer a ver qué tipo de sopa me aviento aunque no me gusta mucho la sopa así muy fanática de las sopas pero se me entojo una sopita en caldo a lo mejor con unos pedazos de pollo y ya me voy a seguir difuminando el producto de aquí el color y voy a regresar con la vuelta anterior y los voy a difuminar aquí juntos bien como se ve de pre este es muy bonito no odka hay para no Bad k normal la experiencia ok y voy a recortar otra vez de la marca color pop doble cero y con este voy a crear mi criss me lo voy a cortar para lo que quiero hacer así que voy a dar el producto y luego está plana como pueden ver ya no me voy a proceder a hacer a la medida que voy a hacerla como más producto ya se me está acabando este producto con un palito más largo para sacar lo que le queda ya se me está acabando y es bien bueno este corrector se lo recomiendo y vale como 6 dólares en el Utsa este va a ser mi cut cream de la segunda parte que tengo que comparar e lo que quiero ver te lo sacramentas la segunda parte ya se lo sacramentas y lo sacramentas es decir yo hay no de nuevo los colores que usé el azul oscuro y el azul clarito juntos y los voy a traer hacia aquí adentro para difuminar todo en su lugar también aquí arribita en la orilla para que quede bien bien difuminado el de verde me la voy a decir que este es color verde me la vas a morder no te emociones que estos rayos y estos dientes de de serrucho te va a morder el cuerpecito si ya que tengo el verde aplicado voy a ponerme otra vez el color azul oscuro y lo vamos a difuminar voy a dar el pigmento de la marca la colors en el color sunshine lo pongo en el dollar tree vendola con una brocha de la marca mac 247 voy a dar un poquito de mi color azul color azul perfect setting spray y voy a mojar la brocha un poco para que se quede pegado el pigmento antes de eso voy a agarrar un también una brocha limpia plana no tengo una plana limpia voy a dar el color amarillo de la paleta de alicia esta que es aquí lo voy a poner aquí abajo de mi ceja voy a dar el pigmento que les dije de la colors en el color sunshine y lo voy a aplicar aquí arriba de la sombra amarilla esto es para que le de ese glow y ese extra brillo que quiero que me de más ten cuidado porque este si se ve bien messy y se hace un cochinero ahora voy a agarrar estos los flicks que son de la página de jenny's deja vu boutique yo soy correa ahora para pegar estos yo utilizo el pegamento de la marca de tu face que tengo aquí que se me voy a sacar el cajón y lo pongo en mi mano y de que ahora el producto y ahora una brocha como esta de la marca mac 247 y con él voy a pegar el pegamento y lo voy a pegar en el área donde quiero ponerlo va a ser como por aquí donde se hace blend out el producto este es el azul que les digo yo de la paleta de anna 69 que se llama fire que esta oh my gosh que no les miento chicas esta ve lo intenso que esta ve lo intenso que esta this is like super 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 intense es un color azul pero bien intenso precioso es un color azul pero bien intenso precioso me poneme este primer que una vez me mandaron hace mucho tiempo no me acuerdo que compañías pero es este primer y voy a poner la marca la girl pro concealer para tapar estas áreas grises y tienes granos el corrector verde pero como yo no lo puedo no lo dejé voy a ponerme este ah otra cosa ahorita voy a ver que me pongo en este lado que me quiero por un poquito de querer pero como no sé cuál entonces voy a difuminar este producto aquí no sé si les dije pero la peluca esta es la marca de la tienda de pink makeup box para saber que le interesa la peluca ahora me voy a poner mi corrector de la marca Tarte tape tape y me voy a poner poquito de contorno con este de la marca benefit es el Hula Hula bronzer pero viene en color crema me voy a poner un poquito de bronceado y y y y ¡Glowing Girl Cosmetics Banana Powder! Ahora si llame maquillaje Antes de que se me haga crease aquí porque Como tengo como unas arruguitas aquí abajo de los ojos No sé cómo se les llame Ahora para mi contorno Mi bronceado Me voy a poner el color de la marca Marc Jacobs Que es la base número 800 Que es mi favorito Este da un look bien, bien bonito Me gusta muy oscuro El bronceado aunque a muchas no les guste Pero a mí Me encanta esto Para mi rubor y iluminador voy a usar la paletita de la marca Kenya Ontiveros Que a mí me fascina Me gusta mucho Voy a usar el color EXO EXO Y el color Gemini juntos Que son absolutamente preciosos Estos dos juntos Miren que bonito queda No me gusta mucho así desagerado el rubor Pero ahorita lo voy a difuminar un poco Para mi iluminador voy a usar la brocha de la marca Prados Beauty Con el color cámara y shine Que es oh my god Sin nombre Estos O 50 Este es Super Voy a ponerme el iluminador negro Ok Me pondría blanco Pero la mera neta chicas A mí me gusta mucho el negro Si tiene el ojo chiquito Como yo tiene que ser más grande Póngase Dileñador blanco Pero como me gusta mucho el negro Pues Yo me lo voy a zambotir Voy a agarrar la paleta de Anne 69 Y voy a agarrar el color rosa Que es Alien Crow Me puse el labial de la marca Pixi chicas En el color Pretty is Pink Bueno pues chicas Este fue el look terminado Espero que les haya gustado chicas Si lo recrean No se les olvide Etiquetarme en Instagram Con el hashtag Yesenia García M Síganme a mí Todas mis redes sociales Que están aquí abajito Y si quieren Intervención de los productos Que utilicé Y quieren ver fotos Vayan a mi Instagram Y síganme Para que vean todo Y cualquier detalle Que se me olvidó A mí ponerle Como de Delineador O algo Pueden preguntarme Snapchat O en Instagram Yo contesto Todo el tiempo Así que Gracias por haberme acompañado En este video Y las veo Para el próximo Chau